En la Asamblea Departamental de Arauca se realizó el primer debate del Plan de Desarrollo Departamental y ahora pasará a estudio de comisión. Se espera que antes que finalicen las sesiones extraordinarias, sean aprobados. Dos días duramos debatiendo en el primer debate del proyecto de ordenanza para la adopción del Plan Participativo de Desarrollo 2020-2023, una exposición muy genérica que nos hizo el Jefe de Planeación Departamental, el Dr. Jormán Fuentes, en la que prácticamente se expuso sobre la conveniencia de este proyecto y ya entra para debatirlo en comisión. Hemos adoptado por parte de la Asamblea Departamental debatir este Plan de Desarrollo en comisiones conjuntas de Plan de Desarrollo y Presupuesto y pues a bien la mesa directiva ha designado en mí la presidencia de esta comisión y trataremos de hacer un trabajo muy responsable por el Departamento de Arauca. Por el momento los diputados de Arauca han estudiado algunas carpetas del Plan de Desarrollo Departamental de Arauca para poder conocer más a fondo. Hemos ojeado algunas cosas, la verdad es un plan bastante extenso y eso implica que se deba hacer un estudio muy riguroso, se ven cosas interesantes, se ven cosas que de pronto hacen falta y este es el ejercicio que debemos hacer desde la Asamblea Departamental. Hemos establecido unos canales virtuales para que la comunidad, para que los gremios y los interesados hagan sus apreciaciones, observaciones a este Plan de Desarrollo y nosotros poderlas llevar al seno de la Asamblea, discutirlas y en su defecto si son trascendentales, si son importantes y las considera así la plenaria, incluirlas en ese Plan de Desarrollo. Pero sí hay cosas muy interesantes, hay que con base en todo lo que ha estructurado el Gobierno Departamental, definir hacia dónde queremos llevar el Departamento de Arauca en los próximos cuatro años y eso es una apuesta muy grande que tenemos como Asamblea Departamental y que vamos a ser lo más responsable posible. Para los diputados del Departamento de Arauca lo que preocupa son los recursos para poder cumplir con todas las metas de este Plan de Desarrollo. En la exposición general que nos hizo el Jefe de Planeación nos dejó altamente preocupados porque de los cerca de 400 mil, un poco más que tiene presupuestado el Departamento para los próximos cuatro años, más de 250 mil son recursos que ya vienen con una destinación específica por el Sistema General de Participaciones para el tema de educación. Es decir que para el resto de la inversión solamente quedarían algo así como 150 mil millones y eso demanda que se deban gestionar muchísimos recursos, que se deban en este Plan de Desarrollo y en el presupuesto dejar muchos recursos para el tema de cofinanciación y la verdad sí preocupa que los recursos del Departamento este año, por ejemplo, no contamos con los 140 mil del desahorro del FAEP, no se cuentan con esos recursos que eran de libre inversión y entonces debemos apretarnos, van a haber sectores que se van a ver bastante afectados porque el recorte va a ser sustancial, pero debemos ajustarnos a la nueva realidad y otro tema muy importante, Carlos, y es que en febrero no lo veíamos, pero que ahorita es trascendental e importante, es el tema de la pandemia que estamos viviendo, entonces este Plan de Desarrollo se debió ajustar a esa nueva realidad que estamos viviendo y eso implica que muchos recursos se tengan que destinar para el tema de la pandemia y vuelvo insisto, muchos sectores se van a ver afectados. La propuesta que hizo la Procuraduría y la Contraloría General de la República de ampliar el plazo de la aprobación del Plan de Desarrollo no es clara. Es difícil porque efectivamente el Contralor y el Procurador hacen una solicitud al DNP para un proyecto de ley, pero no es claro si este proyecto es para que lo radique en el Congreso de la República y lleve los trámites correspondientes o si lo saquen con ocasión de la emergencia a través de un decreto legislativo, pero como quiera que no había respuesta y el término que tenía la Administración para presentarlo eran los primeros cuatro meses, efectivamente el día 30 de abril la Administración Departamental lo radicó en la Asamblea Departamental y nosotros tenemos ya la obligación de empezar a debatir y estudiar este Plan de Desarrollo para posteriormente entregarle un buen Plan de Desarrollo al Departamento de Arauca. Los diputados de Arauca seguirán estudiando este Plan de Desarrollo a fondo para poder salir de todas las inquietudes que tengan al respecto.